Hola amigos, comenzamos los deportes con baloncesto porque Cocodrilos de Caracas tomó el tercer puesto de la clasificación en solitario tras vencer anoche a Panteras mirando 83 por 66. De esta manera el quinteto sabrio se pone a solo medio juego de los líderes, marinos de Anzuategui y bucaneros de la Guaira. El Parque Naciones Unidas del Paraíso recibió el duelo capitalino Walter Sharp, fue el más destacado por Cocodrilos con 21 puntos y 7 rebotes, mientras que por Panteras Justin Williams aportó 9 puntos, 18 rebotes y 4 bloqueos. En tanto en Por la Mar, Guaikerí de Margarita superó a Bucaneros de la Guaira 82 por 73. El mejor anotador por la tribu fue Yeserril de Jesús con 18 puntos. En Maracay, los Toros Aragua consiguieron su segundo triunfo en la campaña tras superar a Gaiteros del Zulia 87 por 85. El quinteto zuliano sigue sin conocer la victoria en esta temporada. Pasamos ahora a notas del fútbol porque Venezuela remontó una desventaja de dos tantos y terminó derrotando a Brasil 3 goles por 2. En el campeonato suramericano, categoría sub-17 que se disputa en Paraguay. Los auriverdes picaron adelante en Capiatá al minuto 16 y sacó un tanto el Lincoln. El combinado auriverde amplió la ventaja en la fracción 23 por intermedio de Adrielson. Pero Yangel Herrera dio inicio a la reacción vinotinto al minuto 53, convirtiendo ese penal. La igualdad en el marcador llegó al minuto 75 con un golazo desde la banda izquierda de Ronaldo Chacón. Y luego, un autogol de C. Marcos a los 82. Le dio a Venezuela sus primeros tres puntos en el torneo. Además, es el primer triunfo vinotinto frente a Brasil en torneos internacionales. Esta noche el Deportivo Táchira visita a Guaraní en el Estadio Defensores del Chaco. El carrusel obrinegro buscará su primera victoria en el Grupo 8 de la Copa Libertadores tras sumar un empate y una derrota. Bien, y con esto ponemos el punto final en Información Deportiva en Noticiero, en Evisión.